¿Qué es la nueva escalada del conflicto con estos dos despidos? Previamente las sanciones a compañeros en una clara persecución a periodistas porque si bien uno puede ser consciente que en determinadas notas puede haber un error o no que uno no va a reivindicar eso, pero son cosas que suceden todos los días lamentablemente en distintos medios de comunicación y que además hay una clara operación de la gestión porque fue un cable que estuvo durante dos semanas subido en la cablera y que tranquilamente lo podrían haber bajado como bajan muchos otros en actos de censura. En este caso decidieron conscientemente dejarlos para después avanzar con dos despidos, un compañero y una compañera con legajos intachables que no tienen ningún tipo de razón. Hay instancias de personal jerárquico que dependen de la gestión que están para controlar esas cosas, no lo hicieron en una clara operación justamente para generar esta situación, así que por eso estamos los compañeros y compañeras de la agencia TELAM de paro por tiempo indeterminado, el paro es total, comenzó en el día de ayer, hoy continúa y bueno, nosotros siempre estamos abiertos y predispuestos al diálogo para destrabar la situación, pero en tanto no se reviertan los despidos vamos a continuar con las medidas. Desde hace dos años los compañeros vienen cobrando sus salarios en cuotas, la empresa viene incumpliendo con sus obligaciones mínimas, que es justamente liquidar correctamente los salarios, no hace los aportes patronales que debe hacer, son 30 despidos que suman a 12 que hubo hace un mes, con lo cual son 42, la empresa anunció después de enviarle los telegramos a los compañeros que hay un preventivo de crisis que es totalmente fraudulento y ilegal, así que estamos exigiendo que el Ministerio de Trabajo intervenga junto con los demás sindicatos de la actividad de la radio y también estamos de paro exigiendo la reincorporación de los compañeros, entre los despedidos hay una delegada, hay dirigentes de ATRAC, que es uno de los gremios, la delegada de Cipreva, Cecilia Clapsa, además está en periodo de lactancia, con lo cual la situación es gravísima, viola todas las leyes laborales y asociaciones sindicales, así que estamos viendo cómo se va a resolver esa situación, pero con medidas también en Radio del Plata.